Arrancaron las visorías por parte de Juan Carlos Mendoza, director técnico del Deportivo Toluca, para conformar el primer equipo de Diabritas que tendrá participación en el primer torneo femenil de balompié mexicano. Inicia este proceso, este proyecto nuevo que viene ya dirigido por la Federación Mexicana de Fútbol y que incluye todos los equipos profesionales. Esperamos que en estos tres días de visoría nos llegue un buen número de chicas para poder visoriarlas bien y tomar la mejor decisión para conformar este equipo que ya arranca, tenemos muy poco tiempo para poder trabajar. Aproporcionadamente registradas 82 chicas, de las cuales el primer filtro ahorita fueron seleccionadas 35 que van a seguir viniendo para observación, va a haber partidos de preparación contra otras universidades y de ahí se va a hacer otra selección para conformar el bien en el grupo. También Juan Carlos Mendoza nos comenta cómo ha sido la respuesta y el talento que tienen las jugadoras que hoy se dieron cita en instalaciones deportivas de MTP. La verdad es que me sorprendió el buen nivel que hay de chicas, por una parte estoy tranquilo porque era una incertidumbre de que chicas iban a llegar, pero han llegado hasta de Cancún, llegaron a una chica de Cancún con muy buen nivel, ahorita le preguntaba aquí si te quedas que va a pasar y dicen, no profe, me cambio por completo. Entonces vienen de Tierra Caliente, también otra chica, con muy buen nivel, la verdad es que ha llegado chicas con un buen nivel futbolístico. Fue una invitación que se me hizo hace dos semanas por parte del profe José Luis Real, con el profe Orlando y el profe Héctor Real también, se sentaron conmigo, me hicieron la invitación, me dijeron que estaba abierta y yo con gusto la tomé, obviamente es algo nuevo que viene para todos los clubes de primera división. Lo veo con muy buenos ojos, la verdad es que es crecimiento personal y aparte de mi currículum ya formar también esta estructura con chicas y trabajarlas, que es algo nuevo y doy las gracias al profe Real por esta invitación. Por último, de Estratega, sostendrá un compromiso amistoso el viernes para determinar el nivel en que se encuentran sus jugadoras. Desde Metepec, Estado de México, para nuestro mundo de deportes, Fernando Reyes.